Sick Note es una de las últimas series de comedia que he podido ver. La interpreta Rupert Grint, al que muchos conoceréis por interpretar a Ronald Weasley en Harry Potter. Yo no sabía quién era hasta que no lo he visto en la Wikipedia, porque no soy fan de la saga. Pero supongo que para algunos esto será un aliciente. Sin embargo, Sick Note no tiene nada que ver con Harry Potter. Estamos ante una comedia negra, de corte británico, sin las malditas risas enlatadas, algo que se agradece muchísimo. En resumen, la serie trata sobre Daniel, interpretado por Rupert Grint, un chico al cual le diagnostican cáncer por error. Algo de lo cual no se entera hasta pasado unos días, con lo cual en su empresa y su novia, que estaba a punto de dejarlo, no conocen que no tiene cáncer. Él decide seguir con la mentira porque le da beneficios tanto en el trabajo como en su relación personal. Y para ello tiene como cómplice al médico que se lo diagnostica por error, Jan Glennis, interpretado por Nick Frost. El médico no se puede permitir que se conozca que sea equivocado, porque peligra su puesto. Y a Daniel le interesa seguir con la mentira, así que se compinchan. Pero el mejor amigo de Daniel, Ash, descubre que estaba fingiendo el cáncer. Lo descubre porque se estaba escondiendo de él en su propia casa, ya que se estaba acostando con su novia. Así que por unos infortunios del destino, termina muriendo en un accidente. De tal manera que parece que es Daniel quien lo ha asesinado. Esto es lo que permite que la trama de Zygnaut tome forma. Sin embargo, tengo que decir que la serie va de más a menos para mi gusto. El primer capítulo donde sucede todo esto prometía muchísimo, y el segundo seguía en esa estela. Sin embargo, con el devenir de los capítulos, la cosa va bajando poco a poco. Aunque en la primera temporada, yo creo que es buena en general. Creo que es en la segunda donde todo se torna un poco caótico. Y adquiere tintes más surrealistas, si cabe. Reconozco que la manera en la que se ve la trama y cómo se resuelve, está bien. Sin embargo, le falta algo esencial, la comedia. Más allá del misterio de preguntarte cómo se saldrán de esta, yo no recuerdo haberme reído mucho. Quizá con el primer capítulo sí, pero luego ya no. La serie se queda estancada en un punto que ni siquiera la llegada de Will y su locura son capaces de remediar. Aunque reconozco que el carácter de la serie te hace dudar de si realmente les acabarán pillando o no. Pero si realmente tenía esperanzas en esta serie al principio, era por Jan Glennis. Este personaje es el que sostiene todo el peso cómico de la obra. En el primer capítulo, tiene varios gags que te hacen pensar que la serie va a tirar por otros derroteros. Con un humor mucho más sofisticado y ácido. Y aunque lo es, y es una serie recomendable, no ha estado a la altura de las expectativas que yo le tenía. Y también tiene un punto muy negativo, por no decir crucial. Y es que no tiene final. La tercera temporada se canceló, así que nunca sabremos qué es lo que iba a pasar. La hija de Kenny West parecía que estaba a punto de inocularle cáncer de verdad a Daniel. Y Becca ya empezaba a sospechar de que Daniel tenía algo que ver con la muerte de Ash. La serie acaba con un gran cliffhanger y desgraciadamente termina cuando más prometía. Tal y como estaban las cosas, la tercera temporada podría haber estado a la altura de la primera. Supongo que también se echa en falta a Kenny West, un tipo realmente despreciable y al que termina escogiendo asco. Pero esto solamente es señal de lo bien hecho que está. Por cierto, su muerte me parece brutal. Pero en fin, quedaron muchas tramas por cerrarse. Reconozco que al haber sabido que no tenía final, no lo hubiera visto. Pero no quería leer nada para no espoilearme. Si la serie tuviese un final, os la recomendaría, especialmente por la primera temporada. Pero al carecer de él, mejor no. No vale la pena. Si saliese una tercera temporada, entonces ya sería diferente. Pero tampoco es que sea una serie muy conocida. Y dudo que veamos un final algún día.